Luciano, si vas a coger la bandera, cógela, o sea, pero acércate a Renata para que te la puedas quitar, o yo, o sea, o a alguien. No os hablamos ni una vez antes de esto. Muchachos, nos vamos a la vida, por favor. Siempre hagan caso. Hemos golpeado otro, impresionante. No, 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 no. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué estáis haciendo? ¡No, no voy a motear, Carlos, tío! ¡Pesao! ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? ¿Por qué estamos dropeando ahora? Toda mierda. Ah, si le ha ido a Genio Menor. Ah, bueno, es imagen. Confía, coño. A ver, a ver, a ver, vamos a ir adelante, ¿vale? Ayudadme a buscar a Jungard, ¿vale? Seguimos adelante. Al 9 de Jungard. ¿9? Sí, la línea más pequeña. 9 de M, regimiento de Gotikers. A los Wack, comandando. Oh, my God. Qué broma. Hermano, ¿cuál quieres manchar? Una que tiene dos más. No, no, vosotros querés ayudarme, vas a buscarla, porque de estos son iguales, tío. ¿A qué lado voy? Es lo primero. Xbox, próbate a Pixar. A ver, sé que el que esté muero. ¿Ves? Eh, sígueme, izquierda, 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 izquierda. ¿Dónde están, bro? Sígueme, 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 sígueme. ¿Ves un uniforme blanco o es la... la holandesa? Sígueme, formado aquí, formado aquí. Tiros, 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 tiros. Espacio. Tiro de 500 estuques, chicos. ¿Puedo mutear la música? Sí, puedes. ¿Dónde está...? Seguir, seguir adelante, adelante, chicos. ¿Dónde está el 9º, 9º, 9º? Eh... Eh, ¿o está? ¿Está en izquierda? Full izquierda, full izquierda. No, ¿qué es? ¿Está en full izquierda? I'm on the 5th, right, right, right. Ok, we're on. Erick, 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 erick. ¿Esta es? ¿Cuál es? La... la... 9º, es la del fondo derecha. Sí, 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 la tengo, la tengo, la tengo. La del fondo, fondo. Me separa, separa, separa. Cantos, cantos, cantos. Esto es que me quedo, bueno. Formado aquí, formal, aquí, tiros, 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 tiros. Ya, 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 ya. Tiros, tiros. Vale, más. Es derecha aquí, aquí. ¡Ya, ya, ya! ¡Bandero! 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 Chicos, por favor. ¡Bandera ya! Chicos, banderat. ¡Tiros, tiros! Estamos como una línea de pop. Chicos, bandera. ¡Tiros! ¡Madre de Dios! ¡Pues he spawnado! ¡Más adelante! ¡Aquí, aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ir más derecha, chicos! ¡Ir más derecha! ¿Derecha o más? ¿Los japoneos vas a en derecha? ¡Eh... ¡No lo escribáis! ¡Por Dios! Gracias Rellenar espacios en el centro, no baileis por la linea, por favor Ok Atras, atras, atras Por marcar Dios, la va Tiros, 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 tiros Tiros, tiros Alante, alante, alante Guardar tiro, guardar tiro, guardar tiro, guardar tiro No hagáis popshot, no hagáis popshot, a guardar Aquí, 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 formar, 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 formar Tiros, tiros, a la joven, a la joven, a la joven A la joven, a la joven Joven, 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 solo joven Alante, alante Alante, 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 tiro, 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 tiro Formar aquí, formar aquí Bandera, bandera, bandera Atras, 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 atras Atras, atras, chicos, chicos ¿Fore vamos, chicos? Separados Separados Mirad que, mirad que bloque estáis Mirad que bloque estáis, amigos Sí, 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 sí Formar aquí, formar aquí, formar aquí Y antes, aquí, 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 ya, 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 ya Tiros, 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 tiros No rompáis thyroid ambos, no rompáis Carlos, ¿dónde vas? Carlos, ¿dónde vas? Tiros, Tiros. ¿Dónde estáis, línea? ¿Dónde estáis, por favor? Atrás. Atrás, atrás. No cargues, no cargues, no cargues. Derecha, derecha. Aquí, aquí, aquí. Ya, 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 ya. No, atrás, 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 atrás. Ah, se rompió, se rompió, se rompió. Dios. Más por favor, el flujo está prestando atención a la compañía. Chicos, por favor, escuchadme. Hay que ser serios. Somos menos. Hay que jugar seguro, ¿no? No hagáis rambos, por favor. Esta es la técnica de... Adelante, adelante. No voy a ir a la batalla, ir a granaderos. Formar aquí, formar aquí. Tiros, tiros. Tres, dos, uno. Cantos. Reajustar, reajustar, reajustar. Tiros, 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 tiros. Formar bien, separación, separados. Despacio, 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 despacio. Oh, y va atrás, atrás, atrás. Tiene un espolen. Es... Violando, bro. Atrás, aquí. Chicos, ¿estamos bien o qué? No, aquí nada. Tres, mirad los, mirad los drips. Tres, tiros. Adelante, adelante. Aquí, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. Tiros, tiros, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tiros, 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 tiros. Guardar tiros, guardar tiros, vamos a probar, va, chicos. Confío en vosotros, adelante, 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 adelante. Formar en sus caras. Tres, dos, tiros, tiros. Mira tú, izquierda, cuidado. adelante 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 tiros tiros ahora tiros 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 chicas formar en el medio dejar de mirar los latas a seguir tiros tiros confío va cantos espacios atrás atrás tantos 3 2 1 cantos no hagáis poxos legionario espacios espacios quieres espacios chicos mirad cuánta línea podéis tener dios santo amiones carlos imperial separados atrás 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 Vienen los de la arena ¡Vienen los de aquí, tiros, aquí, tiros, aquí, tiros! ¡Fue, cara, fue, cara! ¡Fue, cara! ¡Fue, cara! ¡Fue, cara! ¡Bandero, bandero! ¡Traskul, Traskul, Traskul! ¡Imperial! No, 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 está bien, está bien lo que ha hecho Imperial Déjale Sí, 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 está bien Imperial, 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 Imperial Imperial, go left, go left, Imperial ¡Ay, Dios mío, tío! Vale, chicos, os voy a ser sinceros Eh, concentraos O sea, estáis haciendo lo que sale de la polla No, no hay Rambo, ni aunque seas Xbox, no O sea, atiende Dejad de hacer lo que te sale de la polla, ¿vale? Por favor, chicos, es que no podemos ver en esta batalla Adelante Y disparar, por favor, apuntar bien Asegurar tiros ¡Separos, separos, 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 separos! Ya, ya lo sé ¡Derecha, derecha, imperio, imperio, imperio! Por favor, eh, chicos, por favor, va ¡Separos, separos, 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 separos! Así nos van a andar, chicos Adelante, bandera Por favor, guardias, chicos Formar aquí, 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 aquí ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí no forméis Espacio, 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 espacio Chico, dejar de romper la puta formación, tío Mira tu company Adelante, adelante, adelante Separaos, separaos, separaos Los vayos al medio, vais, os estáis juntando mucho, tío ¡Blo, blo, 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 blo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Blo, blo, 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 blo! ¡Bandera, bandera, 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 bandera! ¡Ya, ya, ya! ¡Bandera, rama! ¡No, I tried! Ir adelante chicos, ir adelante, ir adelante, ir adelante ¡Toda todos,так A la bandera a la bandera a la bandera A nuestra bandera a nuestra bandera A la bandera a nuestra bandera a nuestra bandera El team speak A la gente el theman Adelante Podemos ganar, chicos Separaos, separaos Tiros, tiros, tiros a todo lo que veis Tiros, tiros, tiros Adelante, ahí, ahí, vamos, vamos Tenemos confianza Tenemos confianza, chicos, tenemos confianza Separaos, dejad de hacer blob en la bandera, por favor Agachados, agachados, agachados Agachados, agachados Tiros, tiros Adelante Adelante Formar, formar Tiros, tiros a todo Eh, gente, iros más derecha Iros más a la derecha, a los de izquierda Iz derecha Aquí, aquí, aquí Ya, ya, ya Tiros, 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 avante, avante Adelante, adelante Aquí, aquí, aquí Y adelante, adelante Aquí, aquí, aquí Bueno, aquí Tiros, 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 ahora es lo más importante Lo más importante Adelante Asegurar tiros, chicos Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante I'm pushing Carga, 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 carga Respawn, 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 respawn Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante En el medio En el medio, todos, todos, todos ¿Qué hacemos? Lo rompemos, lo rompemos, lo rompemos Adelante, adelante, adelante Bien, señores, bien, bien, bien Ya está, ya está, ya está A derecha, a derecha, a derecha Aguantar los tiros, chicos Aguantar los tiros, aguantar los tiros No hay rambos Por favor, que no muera yo Mantén, mantén roto, mantén roto A la joven, mantén roto a la joven Flag, stay left, flag, stay left Flag, you have to pay attention, bro Adelante, adelante, my company Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, tiros, tiros Adelante Digo, separados, madre mía, los blows en el medio, por favor Bandera, bandera, no te quedes lanzado Vale, atrás, atrás, derecha Aquí, 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 aquí Rellenar me dio un poco Reajusto, reajusto 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 Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás, uy, muy atrás, muy atrás No, 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 no No, 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 no Atrás, 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 sí, atrás Bajando No, no, no Tad a esos tiros, da a esos tiros Tad a esos tiros Convien de disparar en la parte baja Ciertos, este espacio, chicos, no sé, no son buenos R llen espacios, los llen espacios No sé si estamos ganando, compañero Guarda, en parte baja el torso De pecho Chicos, no hagáis flop en el medio Separaos, nadie delante del otro Formad aquí No, watch out, Andor Watch out, Andor Formad aquí, formad aquí Tiro, 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 tiro Tiros, tiros, los tenemos, los tenemos Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Formad, formad, formad Tiros, 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 tiros Atrás, atrás Vale, formad aquí, formad aquí, formad aquí No cargues Tiros, tiros, tiros Mearnos ahí, están golpeados Atrás, atrás, atrás Mira, respawn, respawn, respawn Respawn, respawn, respawn Respawn, respawn Spawn, chicos Tres, dos, uno, cantos Atrás, transformad aquí No estamos, no estamos Eh, Drask O quien quiere la bandera Ahí tienes Tres, dos, uno, cantos ¿Qué es? Watch out, bueno Adelante Aquí, aquí Adelante No, atrás, atrás, atrás Aquí, 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 aquí Ah, mierda, tío No andéis en blob, chicos No andéis en blob Andéis en la derecha No, no vayáis caminando Todos juntitos ¿Vale? 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 Adelante Formad, 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 formad Just regain a little bit this time Yeah Yeah, we need I want to recover, I want to recover Ok, estamos bien, estamos bien Adelante Es que, ahora, formad aquí Es que quiero recuperar, tío Veis a lo que me refiero Veis a lo que me refiero, chicos Chicos, chicos Quiero recuperar Vamos a detener en verde Adelante Formad aquí Formad aquí Ya, 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 ya Formad, 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 formad Tiros, tiros. Atrás. Todos mis ponen aquí. Vamos aquí. Tiros, tiros, ya, 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 tiros. Toma, sopa. Adelante, 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 adelante. Tiros, tiros, cantos, cantos. Adelante, 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 adelante. Pandera, cuidado, tío. No dispareis, chicos. Aguantar los tiros. Venir, 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 sopa. No vayas tan solo, tío. ¡Aquí, aquí, tiros, tiros! Tiros, 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 alante, 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 blo, 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 blo. Andera, no vayas tan alante. Formar aquí. Adelante. Tiro. Atrás. No, formar aquí. Atrás, atrás. Entra. Entra. Formar aquí, formar aquí. Unos tiros, unos tiros y nos vamos. Unos tiros y nos vamos. Unos tiros y nos vamos. Atrás. Ok, ok, ok. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí Adelante No, 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 no Forma aquí, forma aquí, ya, 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 ya Espacios, espacios, tico Rellenar medio, rellenar medio Forma... Renato, legionario, ¿qué haces? Joder Espacios Espacios Adelante, adelante, aquí, ahí, ahí, ya, 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 ya Estamos ganando Tener eso en mente, tener esos muebles Tiros, 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 tiros Van a polear, van a polear, confío, no van a polear, igual no Eh, 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 izquierda, izquierda Ya, 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 ya Chicos, 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 mirad esto, mirad esto, mirad esto Mirad esto, mirad esto, mirad esto Ok, they won that, they won that 3, 2, 1, chant Ah, no, por mal Tiros, 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 tiros Atrás 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 Aquí, 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 ya, 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 ya Voy aquí, no sé qué estoy haciendo Bandera Bandera Bandera, bandera Atrás 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 Bandera Es que nos está reventando con las banderas, chicos, ¿qué pasa? Que parecemos dos personas, tío Literal Separaos, separaos Separaos ¿Cuántas veces he dicho que os separáis en el centro, chicos? Aún no tenéis que tener a nadie Ni delante ni detrás Lo he repetido 15 veces, creo que es suficientes veces ¿Sois specs? Por Dios Tiros, 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 atrás No, atrás, atrás No tenemos líneas ¿Qué hacéis en el vídeo, chicos? ¿A dónde vas, Tani? ¡IQUIERDA! Morar el medio No tanto izquierda ni tanto derecha Mirar medio ¡Mirar medio! ¡Ey, shot, shot! ¡Mirar de la izquierda, por favor! Dejar de hacer lo que sale de la polla No, no hagáis bloquen en C de dentro No hagáis bloquen en C de dentro ¡Tres, dos, uno! Cantos Forma aquí Bandera un poco atrás, te no sé qué recuperar, tío Mete, uno conmigo De rasculo renal Tiros, ya, tiros, ya, tiros, ya Estos ganamos, chicos Que si es mejor que estos NPCs, bro Eso no se dice ¡Adantes! Atrás, 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 derecha, derecha, derecha No, no, no Un poco más ch количе, no te metas, no te metas No te metas, no te metas, sopping ¡Adante, adelante, adelante! ¡Bluh! ¡Ya, ya, ya, ya! ya 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 Víctor, ponte a la derecha ¡Alante adelante! Alante adelante, ¡sí! Tirad a esa bandera, tirad a esa bandera, si tira ¿sí tienes un tirad a esa bandera? A ver sí A ver si le doy No, fallo No se pierde, no se pierde No se pierde No se pierde No se pierde Vamos aquí Mantenla un poco atrás, ok? Guardar tiros Esperadme Carga Ya, ya, ya Tiros 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 Ahí, ahí, ahí Rompemos a la vieja Rompemos a la vieja Banderas, cuidado Banderas, banderas Banderas, banderas Perfectly fine Tenemos full company Seguid aquí Seguid aquí Izquierda Izquierda Oh my god, adelante M-bloss Tiros 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 Aombres Intent, 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 intent Os Tiros Tiros, 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 a la joven Alante, 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 alante chicos Blop, 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 blop El medio, en el medio El medio, en el medio Alante, alante, alante chicos Al de abajo Trask sin miedo Vamos a conseguir break A la vieja, a la vieja Banderas de derecha ¡Kills! ¡Bandera! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Bandera! ¡Cargar ahí, cargar ahí! ¡No, no! ¡Sigue atrás, sigue atrás! ¡Fornar aquí, formar aquí! ¡En mí, en mí, en mí, en mí! ¡No hay ping, no hay ping! ¿Lo ves? ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Viste, chicos? ¡Cantos, cantos! ¡No sé cómo lo vamos! ¡Vamos a cargar! ¡Somos mejores, somos mejores! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Este árbol, este árbol! ¡Bandera, adelante, adelante! ¡Van a pular, van a pular! ¡Adelante, adelante! ¡Aquí, aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y muerto! ¡No tenéis árbol! ¡Adelante, adelante! ¡Y! ¡Y! ¡E! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Nas cargas! ¡Nos cargas! ¡No cargues! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No cargues! ¡No cargues! ¡No cargues solos! ¡No cargues solos! ¡Deja de cargar! ¡Deja de cargar! ¡Solo la bandera! ¡Solo la bandera! ¡Mantenéis la bandera! ¡Lanténse la bandera! ¡BANDERA! ¡BANDERA! ¡Bandera, bandera, bandera! Dejar de cargar, dejar de cargar, quitar las bayonetas, quitar las bayonetas No hay nada, no hay nada, coge la puta bandera ¡Ante! Separaos Separaos, mirad el centro, mirad como estáis Mirad como estáis, chicos ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bandera, bandera! ¡Tiros! ¡Blow, blu, 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 blu! ¡Blow, blu, blu! ¡Blandera, imperial! ¡Está, está, destá! Renato, Renato, Renato ¡Atráz, atrás, atrás! ¡Atráz, atrás, atrás, atrás! ¡Atráz, atrás, atrás, atrás! ¡Para la Protecta! ¡Bandera, atención, cuando empiezas la flag! ¡Sale el flagbeater! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Atrás, atrás! ¡Adelente, adelante, 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 adelante! ¡Formar aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Venga, claro! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Leyo, leyo! Eres muy malo formando, tío. Te lo juro. Atrás, atrás, tío. Me escucha ahí, pero. Bandera. Forma aquí. Unos pocos tiros, unos pocos tiros, unos pocos tiros. Es de izquierda. Sí, atrás. Esa parte demora, eh. No sé por qué booleamos, pero... Forma aquí. Es que estáis ganando. Estamos ganando, es que estamos ganando. La izquierda te vino. Formar centro, centro, centro. Tiro, tiro, tiro. Centro, centro, centro. La izquierda, la izquierda, la izquierda, por dios. La izquierda, la izquierda, chicos. La izquierda, chicos. Formar, formar, formar. 50 segundos. Ah... Adelante, 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 Ferrati. No, no, no. No, no, no. Esa es derecha, ¿verdad? Si, si, pero... Vale, vale, nos rompemos bien, bien Ya, 7 segundos, 7 segundos Forma de dispara, forma de dispara, forma de dispara, forma de dispara No, tiro, tiro, tiro Ya está, nada, se acabó No puedo descargar, chicos Carga, carga, carga Menos mierda la batalla, tío Es lo que tiene, que estuvimos jugando literalmente con dos menos toda la batalla No cuque, bro, no cuque No cuqueate, cuqueate, cuqueate No cuqueate, cuqueate, cuqueate Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos, pero... Ganamos 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 Eh, Imperial, Sopa es... Sopa Somakaku es el conscriptor flag bearer He's not a... He's not a Rambo, he's Sopa You know? Es su Es su Es su Dios La ninja, la que se ha hecho, eh, con la pistola Porque sabe lo que hace Bueno Eh... Eh... Es el leal a esa, la verdad Eh... Just tal to... To the high rank of cazadores Ismael didn't saw Adolmir was in granadiers I don't know, tal to them They don't fucking care about the army weight So... I can do nothing Si Eh... 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 ¿Nos capturaron? ¿Cuándo? Perdón No nos han capturado, por favor ¿Qué hablas? Es que isoflénico No nos han capturado Bueno Dije no nos capturaron La verdad es que hoy mucha gente vendida, pero... Es que... Eh... Se nota que no hacéis dreams, cabrones No hacéis bien los espacios Eso es lo que... O sea... Es que... No hacéis hacer espacios O sea... ¿Contra quién fuimos? La séptima, ¿no? Eh... La séptima No hacéis hacer espacios No hacéis hacer espacios No hacéis hacer espacios No hacéis hacer espacios Eh... La verdad fue bastante vendida, ¿no? Bandera, sí Se puede hacer mucho mejor La verdad Yo sí Eh... Pero bueno Buenas, chicos No bueno Eh... Eh...